Hola Si Tengo noticias para vos Si Si Yo cabrera Si 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 Bueno Vamos con la cámara Ahí vamos ahí con la cámara Ahí te llamo cuando Va el vendedor Cuando lo veo Si 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 Bueno Ya sabemos que es un drogadito mal nacido Así que dame las indicaciones que lo voy a encarar Bueno Adelante Adelante, adelante Para el costado, costado Para el costado, costado Ya lo encontré, lo encontré Lo encontré Para que te muestro la calle A ver, se llama Calle Falsa 123 ¿Está bien? Si Acá lo encontré Como me dijiste Hola ¿Qué tenes para andar? No tengo nada No No Corre 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 Me cago el cuchillo Aaaaaa Aaaaaa Suscriptores Miren, esto es lo que me paso a mi Esta fue No, Iván Que me cortaron Me clavo No, madre Mira, mira Esto es lo que vieron Mira, mira Hicieron una re herida Nooo Bueno, corte Chao